El municipio de Girón innova sus procesos y servicios para beneficio de la ciudadanía. A continuación, Departamento de Recaudación, Cobro de Impuestos Prediales Urbanos y Rurales, Mejoras de Obras Sanitarias Potables, Aceras y Portillos, Patentes Municipales, Agua Potable, Rodaje, Traspaso de Vehículos, Centro Comercial, Cobro de Vehículos, Venta de Formularios, Venta y Compra de Terrenos, Ingreso de Catastro, Lote, Línea de Fábrica, Aprobación de Planos, Plusvalía, Certificado Catastral, Comisaría Municipal, Se encarga de la Administración del Cementerio Municipal, Elabora Contratos de Órdenes de Inhumación y Exhumación, Colocación de Lápidas, Administración del Centro Comercial Girón, Elaboración de Contratos, Control y Organización del Mercado, Administración del Camal Municipal, Control del Fallenamiento del Ganado, Estadísticas e Informes para Agrocalidad, Control y Permisos de Construcciones, Suspensiones, Clausuras y Resoluciones, Mantenimiento y Aseo de los Servicios Públicos en el Cantón, Entre Otros.